Yo siempre decía, bueno, Calderón, yo no quiero que la casa pase, por ejemplo, de 10 millones de pesos. No puedo gastar de ahí. No puedo gastar de ahí. Quizá lo tengo, pero no lo tengo para invertirlo aquí. Entonces, cuando no puedo gastar menos de 10 millones, cuando tengo una cantidad específica que voy a gastar, que pueden ser 10, como pueden ser 8, como pueden ser 9, lo que tenga, lo que tendría que pasar es que tengo que estar consciente que el dinero que tengo con lo que voy a construir la casa, estoy pagando la casa con el dinero, pero realmente no lo estoy pagando con el dinero. Lo estoy pagando con años de vida que duré aquí para poder conseguir este dinero. Entonces, lo que espero de la casa es que la casa me devuelva esa vida que perdí para poder conseguir dinero. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuáles son las cosas en la casa que a mí me devuelven la vida? Porque si gato el dinero, quizá en una marquesina grande y no en una piscina, lo gate igual, pero aquí perdí. Yo tengo dos caminos, los que somos fans de los vehículos, Calderón, me encantaría tener una marquesina y tener full. Entonces, si los gustos van en función mía, yo cogiera parte de ese dinero y lo cogiera uno. Pero hay otra gente que tiene muchos niños, que se da la comunión en la piscina, porque ahí comparten, se junta la familia. Entonces, sería la piscina, la de la otra familia, es el mismo dinero. El tema es en función a quién se están haciendo los gustos. Las casas nunca deberían enfuser en función a los gustos de Wendy y de Calderón, en función a los gustos de José, del cliente. Ahora, muchas veces, el principal error que cometíamos antes era que José le transmite los gustos al constructor con el hilo conductor de la voz. Entonces, él se está imaginando una cosa y yo otra. Yo le digo que sí entiendo y él tiene la cabeza en la casa y yo otra. Y ahí fallábamos. Entonces, eso que usted dice ahora, que es muy importante, me dice Calderón. Déjenme enseñarle esta casa para que usted vea algo parecido y ya es más fácil el trabajo, claro. Claro, porque ya está ahí, ahí se enfoca en lo que hay. El tema, lo que me duele de allí es que al final, toda esa mala práctica, todos esos errores, terminan en más dinero. Entonces, cuando voy a ese apartamento, el capital humano, el capital de tiempo y el efectivo, tengo que tratar de rendirlo. Porque es un negocio, pero aparte, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, Wendy. Todos nos tropezamos. Lo importante es que ya lo van a superar, eso va a pasar adelante y ya por ese camino no se puede seguir. Ah, Nino, vamos a llamarlo ahora a José. Entonces, de aquí, José, vamos a tener las cuatro habitaciones arriba y abajo una independiente en el primer nivel. Entonces, abajo la piscina, básica, normal, estándar, un jacuzzi, un gazebo y una terraza cómoda con un grill. Exacto. Correcto. El gazebo puede ir, puede ir, el grill puede ir ahí, donde yo pueda poner una nevera también. Ideal, sí, porque al final el tema del gazebo es que esté separado de la casa, de manera que tienen una actividad, pues la casa puedan dormir y aquí puedas seguir la fiesta. Exactamente. Sí, entonces ahí le colocamos un pequeño baño, aparte, no te van a entrar a la casa si está muy tarde, la cocina, el grill, la nevera, un desagüe, ok, y un pequeño espacio para mantenimiento y listo. Exacto. Entonces, José, de esas habitaciones que van a estar en el segundo nivel, me imagino que en el segundo nivel va a estar la principal. Eh, la principal, sí, la principal en el segundo nivel, la de abajo sería, no sé, sería una habitación normal, pero también si es de empleado o algo así, no sé bien, ¿no? Ok, esa de abajo podría funcionar de tres formas. Una, podría ser una habitación de huéspedes, cuando viene visita, se queden abajo de frente a la piscina. Si en el futuro, José, dentro de 50 años, ya estamos más viejitos y no podemos trabajar mucho con la escalera, pues convertimos ese de abajo en la principal. Eso no va a ser ahora, José, en el futuro. Mientras tanto, esa de abajo sería ideal que tenga su baño, que sea un poco independiente, para que cumpla esos diferentes rublos en el tiempo. Ahora, si vamos a tener una habitación para las personas que nos ayudan, los empleados, sí la podemos colocar también alrededor del tema de la, o del gasebo, ok, o del gasebo, o de la misma estructura de la casa. Pero ya depende del presupuesto, lo vamos viendo. Sí, sí, porque no me quiero pasar mucho de presupuesto. Sí, aquí yo veo, tengo en mi nota, que el objetivo principal es que podamos mantener el presupuesto. Entonces, yo le voy a ayudar a cómo distribuir el presupuesto para que funcione muy bien. Lo otro, José, de esas habitaciones de arriba, de las cuatro que están arriba, ¿cuáles tendrían baño? Yo quería hacerle baño a cada habitación. Muy bien, sí, debe de ser así. Sería, lo que hacemos es un baño estándar, básico, para que el presupuesto no se vaya muy lejos. Exacto. Entonces, de esas cuatro que están arriba, ¿cuáles tendrían balcones, José? Yo quería hacer un balcón largo al frente, según como yo creo que le mandé una villa. Sí. ¿Qué usted me sugiere? Se puede ser así, José, porque la verdad es que uno dice, tenemos los dos extremos, el balcón en todas las habitaciones es si yo sé que José va a venir mañana a mudarse con todos los muchachos. Y eso no va a pasar. Con todos los muchachos. No va a pasar. Ellos van a venir, pero como que de visita. Entonces, cuando hacen los balcones, ahí es negocio, pero para Calderón, para José no. Porque al final es un costo que no está mal. Entonces, si tengo que manejar el presupuesto, ¿cómo saco los balcones y pongo un balcón general para todos en el segundo nivel? ¿Y ese dinero que me ahorré, se lo coloco a la piscina? Exactamente. Por eso me gusta hablar con usted, porque yo subo videos, siempre los sigo, veo que usted es un hombre muy profesional. Ay, gracias, gracias, José, por la confianza. Entonces, vamos a trabajarlo así. Vamos a ver. Entonces, José, de los closets, ¿qué ha pensado de los closets? ¿Serán walking closets? ¿Serán closets estándar? Yo tengo una sugerencia, pero quiero primero escucharlo. Closet estándar. Ok. Eso, debe de ser así. ¿Por qué? Porque a veces, José, construimos walking grandote. Y al final se quedan siempre vacíos, porque no vivimos aquí. Vamos a venir. Exactamente. A veces, entonces serían closets normales. Yo he hecho lo mismo. Exacto. Ok. Básicos. Este, aquí también. De la parte de la marquesina, los vehículos, ¿cuántos serían? Dos vehículos solamente. Dos vehículos. Al frente, sí, los parqueos, porque primero van los parqueos al frente, pero vehículos techados. Ok. Entonces, del techado, serían dos, y atrás, por lo menos cuatro no techados. Tenemos el espacio. Sí, eso viene siendo como al frente, cuando uno, al principio entra, ¿verdad? Correcto. Que eso va a estar no techado. O sea, eso va a entrar simplemente en el terreno. Claro, pavimentado abajo, pero no techado. Ok. Exactamente. La cocina de adentro. Mire, en la terminal... En la terminación, José, más que buscar una calidad, o más que buscar un branding de una marca en específico de cocina, mi José, su verencia sería que como la cocina se usa tanto y tiene tanta fricción, se trabaja con temperatura y con mucho sucio, que sean materiales principalmente muy duraderos. ¿Me entendió? Muy duraderos. ¿Qué material es ese? Por ejemplo, a mí, en lo personal, el tope granito, funciona, toma mucha temperatura y no se acaba. En el tema de la madera, si lo van a hacer en madera, las maderas que son externas, son el robo y la caoba, son más caras, sí, son más caras, pero perduran en el tiempo. Entonces, ahí es en el presupuesto, vamos a ver opciones, a ver cuál se ajusta. Ahora, también hay otro tipo de terminación de cocina que puede bajar, pero, si en mi familia, José, la actividad de cocina no es una prioridad, le subimos el nivel a la cocina si sobra dinero, si no, un estándar normal, por el momento, porque ahora con lo que estamos trabajando y cómo mejoramos el precio. Entonces, las áreas más caras siempre son cocina y baño. Si le voy a echar mucha azúcar, siempre son las más caras, si le voy a echar mucha azúcar a la cocina y a los baños, pero no a todos. En los baños vamos a tener cuatro, van a haber cuatro o van a ser estándar y va a ser uno importante, el de José. ¿Me entendió? Entonces, si me voy a pasar a la cocina, con la cocina vamos a tener dos, la de la casa y la de afuera del gazebo, pero es una la importante. Calderón, cuando vamos para allá, pasando domingo para Baní, solamente nos pasamos afuera en el gazebo frente a la piscina. Casi no usamos la cocina de adentro, entonces ahí no tienen que gastarle tanto. Si le gastan mucho, el negocio es como para Calderón, pero no es que una cosa es obligatoria. Si mi casa es lo suficientemente cómoda para que mi familia se dé la comunión, yo puedo compartir con mis amigos, con mis hijos, con mis hermanos, mis primos, mi familia, pues entonces ahí se da. Ahora, ¿qué necesito yo para que eso pase? Y ahí es donde yo me doy cuenta que quizás hay ciertas zonas que necesitarían un poquito de lujo, pero la gran mayoría no. ¿Me entendió? Entonces, voy a tratar de entender que en esta casa, como no van a vivir toda la vida, es una casa que no se van a vivir el año completo, sino que además van a venir uno o dos meses al año, gastar dinero para que la casa funcione, pero socialmente. Socialmente, José, socialmente es eso. Y ya lo otro poco a poco, pero socialmente que parezca un mini risol. Y lo que no te ha involucrado en la actividad social se hace de manera estándar básica en el menor tiempo posible. Sí, José, porque a veces uno dice, cuando pienso en rentar, lo que estoy diciendo es que el dinero que invertí en ese 80% del año que va a estar vacía, se lo puedo sacar para atrás. Y aquí voy el treno que es bien amplio. Entonces, la gente lo que me está rentando no es la casa, es la privacidad que va a tener esa área social que hizo José. Y de paso, duermo en la casa. Entonces, eso va a ayudar mucho. Por ende, desde que yo entre por la puerta principal, desde que yo pase la piscina, que es el diamante o el gaseo, se debe de ver, como se ve en la imagen que usted me envió, la imagen que vamos a ver ahora va a quedar un poquito mejor, ajustando ciertas cosas para no pasar en el presupuesto. Porque ahora todo está caro, todos los materiales subieron, José. O sea, uno no puede controlar el precio del bloc, pero sí puede controlar la cantidad de bloc. Eso le va a ayudar. Miren, la forma mejor para poder desarrollar la casa es que desde un principio, en los planos arquitectónicos, en el concepto estructural, veamos todos los sistemas. Cómo va a ser el sistema interno de la parte eléctrica, que no cruce con la parte del agua. Cómo va a ser el sistema estructural en función al tipo de suelo. Hacer una excavación de geotécnico. Para yo saber qué me conviene más abajo, si zapata, si platea, si zapata corrida o excéntrica o piloto, lo que mande el estudio. Cómo vamos a manejar el tema de los suministros, tanto eléctricos, que deben de ser tres, sanitarios. También el tema de la seguridad, el wifi, la data. Cómo también se debería manejar paneles solares, si en un futuro lo vamos a tener. O la preinstalación mecánica de todo el tema de aire acondicionado. También ver a claridad cómo va a ser el proceso por etapa de la construcción y presupuesto por materiales. Las terminaciones también de los acabados de la carpintería. Es muy importante en los baños y también en la cocina y en toda la parte exterior. Ver cómo se debería llevar el tema a la piscina. Vamos a tener que también tener en la piscina la bomba. Desagües que son de fondo. Desagües de superficie. El sistema para filtrar el agua. Ya es otra cosa, ya tengo un video que hablo de eso. Y toda la parte social para que tengamos una línea sucia y una línea limpia para poder manejar a la gente y la seguridad adentro. También es importante que la fachada como tal sea un concepto abierto. Es que a veces, José, le ponen como que tantas divisiones a la casa. Él parece un laberinto. ¿Usted me entiende? Entonces la caja se siente como que más chiquita y a la vez sale más cara porque tratamos más material. Aquí no debería de pasar. Vamos a ver cómo también manejamos en ciertas áreas de la casa, lo menos en la terraza, una doble altura. Si tengo una doble altura, la caja siempre va a ser una casa clara, iluminada, de frente a la piscina. Y de noche es precioso. Entonces hay muchas cositas que van a ayudar a eso. ¡Gracias!